Un transformador eléctrico estalló y desató un incendio el jueves en unas instalaciones de la compañía con Edison en el distrito de Queens, generando algunos apagones aislados y luces azules espectaculares en el cielo de Nueva York. El fuego ha sido controlado y no se reportaron lesionados, informaron las autoridades. Los bomberos atendían numerosas llamadas en las que se reportaban explosiones en las áreas de Long Island City y Astoria. El estallido también afectó el servicio de los trenes subterráneos en el área y provocó una orden breve para que los aviones se detuvieran en el aeropuerto La Guardia, aunque para las 11 de la noche ya se había reanudado el servicio eléctrico en la mayor parte de la terminal. Varios testigos publicaron fotografías y vídeos del estallido en las redes sociales, lo que atrajo mucha atención. Repentinamente fue posible apreciar la silueta de los rascacielos de Manhattan y de los icónicos puentes sobre el río este contra un fondo de luces que brillaban intermitentemente en el cielo. Se elevaban columnas de humo desde el transformador. La gente recurrió a las redes sociales para averiguar qué había pasado y para compartir sus observaciones. Algunos testigos se preguntaban si extraterrestres estaban invadiendo el país, y bromeaban que la tendencia de organizar fiestas en las que se da a conocer el género había ido demasiado lejos. El conductor televisivo Kate Olbermann se recibió al episodio como el Blue Light Special. Algo loco está ocurriendo en el cielo sobre Manhattan ahora mismo, escribió Eric Klineberg, sociólogo de la Universidad de Nueva York, en Twitter debajo de un vídeo que mostraba la inusual iluminación. Las luces fueron generadas por un transformador que explotó en esas instalaciones de Queens, twitteó Eric Phillips, portavoz del alcalde Bill de Blasio, no por extraterrestres. Hay algunos apagones en diversos sitios, incluyendo el aeropuerto La Guardia, agregó, agregó.